Ah, qué bueno, dar cita. Ok. Casi todo lo que hay aquí es parte del... Esto es parte del repasito, no del repasito. Bueno, vamos a orar para comenzar la clase. Vamos a pie. Oramos. Padre, te alabamos, te bendecimos. Te damos gloria, Señor. Te estamos agradecidos porque podemos estar aquí en tu casa para buscar tu rostro porque tenemos la oportunidad de abrir la Escritura, Señor, y como iglesia meditar en ella, reflexionar en ella para buscar, Señor, tu voluntad agradable y perfecta que podamos crecer en tu conocimiento que es la voluntad agradable y perfecta para entonces entender qué tú quieres de cada uno de nosotros. Glorifícate en nuestra vida, glorifícate en este estudio. Glorifícate aquí, Señor, en esta reunión y con los que están mirando desde las redes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ese Apocalipsis, capítulo 13, aunque lo hemos discutido y supone que comencemos el 14, es demasiado interesante ese capítulo. Y, no sé, hasta ahora me gustaría saber de ustedes cuál es su impresión. Porque hemos corrido 13 capítulos completos del libro de Apocalipsis. Hemos traído muchas cosas, algunas difíciles de entender en medio de la simbología que tiene todo este libro. Hemos visto cosas muy interesantes, cosas que asustan. Ustedes han sido más bien oyentes. Y no sé si tienen alguna pregunta en particular, algún comentario, algo que sobre lo que se ha hecho hasta aquí. Básicamente, ya lo que nos quedan son nada, menos de la mitad del libro para concluirlo. Pero empezamos la séptima trompeta y con la séptima trompeta es ya el tiempo final. Por eso es que me interesa saber alguna impresión de ustedes, si es que la tienen. Vamos, Cano, pásamele por ahí a Cano, por favor. Ah. Eh, compartía con con mi cuñada cuando estaba aquí. Eh, ella en Estados Unidos está, ellos también están estudiando Apocalipsis allá. Ah, ok. Eh, y qué bueno que compartimos sobre, ella estaba hablando sobre los acontecimientos. y ella decía que el libro de Apocalipsis era un libro que era difícil de entender y le siguen un libro que es difícil de entender pero no es tampoco difícil de entender. Sí, es difícil y todo depende de cómo lo mires. Exacto, dependiendo de cómo lo mires. Pero la Biblia te da diferentes libros, como el libro de Daniel que son para cruces complementarias. Y lo importante es de saber los símbolos porque el libro de Apocalipsis se compone de mucha simbología y después que tú las entiendas pues se te va a hacer más fácil de comprender. Ahora le dije uno de los libros más hermosos que hay. De acuerdo. Es un libro de temer, es un libro de entender la misericordia de Dios y lo que Dios tiene, ¿verdad? Para su pueblo. El que aquel que no está arraigado del Señor sí tiene que temer por los acontecimientos que van a suceder ahí. Pero el creyente que conoce al Señor no debe temer porque al contrario de estos sucesos sucederán para aquellos que se quedan, ¿no? Para la iglesia va a ser levantada. Pero es bueno que nosotros aprendamos ¿por qué? Porque en el libro de Apocalipsis podemos ver las señales que hay en el mundo y podemos ver que la venida del Señor está cerca. Por eso hay que conocerlo porque yo para mí lo entiendo y siempre lo he comparado con el reloj. El reloj de los tiempos. De los tiempos. Y basado en eso cuando lo podemos ver así y estando apercibido de cómo el mundo se está comportando. Como usted dijo el otro día que usted oró en la febrera sobre el clamor de orar por Israel que ahora mismo Estados Unidos ¿verdad? Y eso es parte de lo que es bíblico. O sea, la Biblia es inalterable no se puede alterar tampoco 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 podemos cambiar los tiempos porque los tiempos se pertenecen a Dios. Eso es correcto. Nosotros tenemos que entender y poder y ver este libro no como un libro de miedo sino como el libro de ese reloj y mantenerlo firme en lo que podamos entender. Muy bien y recuerden también que este es el gran telón de la Biblia o sea con el el último libro es el cierre del libro de de la revelación de Dios al hombre Dios no iba a terminar el libro metiéndole miedo a la gente Dios termina el libro con la gran victoria sobre el mal esa es la realidad la redención de la iglesia y como decía como Dios cubre por su misericordia a su pueblo. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre lo que hemos estado haciendo hasta ahora o alguna inquietud o algo que le gustaría todavía todavía nos falta ¿no? pero me interesa porque en este a diferencia de otros libros que hemos estudiado en este ustedes han estado más oyentes más ahí no te lo he dicho sí no no pero él va él va él va él va un segundo toma él va que yo te comenté a ti que a diferente a casi todos los libros de la palabra casi todos nosotros participamos somos partícipes aquí tú eres el único que ha participado excepto mi hermano Cano que por su experiencia ¿verdad? y su sabiduría pues pero casi todos hemos estado calladitos una cosita que otra pero no como otras veces pienso yo esa es mi opinión no sé si mis hermanos opinan lo mismo porque exactamente es desconocido y yo le dije a él también que él iba como a las millas de chaflán no sé si soy yo pero verdad en otros libros él va suave a veces un pedazo del capítulo lo lo decimos y lo analizamos y estamos tres días en eso aquí no fue 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 ya se acabó el otro así estamos así así yo me he sentido o seré yo nada más están pasando la gran tribulación con el pastor aquí están en la tribulación con el pastor ok estamos calladitos porque no queremos meter la pata mejor es oír y cuando uno entienda pues es como como lo que en el siglo I pues muchos de ellos no entendían esto del apocalipsis porque no tenían las palabras para explicar lo que estaba pasando pero a medida que los eventos se han ido dando se han ido dando se puede asociar lo que dice apocalipsis con el evento con el evento que está pasando especialmente esto de a mí me llama la atención lo de la la guerra nuclear o sea ellos decían que eran meteoritos que sigue esto y aquello y el humo el fuego y eso se puede asociar con lo de las almas nucleares y esas cosas y una cosa que a mí también me eran los 144.000 porque como ya uno venía como con una idea de lo que dicen por ahí pues a mí también me chocó la realidad es que hay mucha simbología pero en medio de toda esa simbología encontramos con la ayuda de otros libros como el de Daniel como otras expresiones en la escritura sobre el tiempo apocalipsis podemos entender aparte que todo se enmarca dentro del plan redentor de Dios el amor de Dios de la gracia de Dios y podemos ver tantas cosas tantas cosas para las personas que siempre están emitiendo le juicio a todo el mundo fíjate esto es juicio para los creyentes porque hay gente que le gusta eso ni modo haya cada cual con su con su tema pero si una cosa hemos hecho siempre que doy un capítulo al otro miércoles lo repito repito para que puedan por lo menos y eso es lo que quiero hacer con el capítulo 13 por eso por eso no voy tan deprisa sin misericordia eso sin misericordia así bien directo yo hablo las cosas como yo las pienso que me corría él mismo si no pero las digo no me quedo callada él lo sabe si yo lo sé yo lo sé muy bien como dijo el apóstol Pablo tengo en mi espalda las marcas de mi apostolado yo tengo otras también en la cine de su canta yo las tengo en otro lado si eso no eso ni las pelloneras del chacho si si estamos en el apocalipsis bombardeo puro ok este capítulo 13 y lo repetimos verdad es como consecuencia de lo que hemos llamado la séptima trompeta cuando el ángel toca la séptima trompeta esa es la última trompeta que va a sonar y todo lo que hemos estado viendo desde que el ángel tocó la trompeta lo que hemos visto todo lo que hemos estado estudiando capítulo 11 12 13 todo eso es relacionado a la séptima trompeta y por ahí para abajo sigue porque ese es el tiempo del fin todo eso es la séptima trompeta más adelante vamos a estar viendo por ejemplo las siete copas de la ira de Dios que son parte de todos esos juicios de la séptima trompeta pero la exclamación del ángel fue que llegó el momento de que Dios hiciera juicio así que y con esa séptima trompeta salieron entonces los dos testigos de aquellos que vimos que iban a estar predicando con autoridad con poder vimos en el capítulo 11 que el anticristo los mató los expuso por tres días pero entonces Dios los levantó y cuando fueron resucitados y levantados al cielo muchos de los hombres creyeron y le dieron y le dieron gloria a Dios capítulo 12 apareció la señal aquella de una mujer vestida de sol con la luna bajo los pies y entonces y que estaba encinta y que el dragón quiso matar al fruto de su vientre y pero Dios se la llevó al desierto la sostuvo la sostuvo la sostuvo la sustentó por un tiempo y el dragón lanzó río lanzó cosas pero la tierra se tragaba todo y no permitió que el dragón pudiera matar al fruto del vientre de esa mujer y entonces estamos hablando de que la visión de la mujer es representativa de la iglesia de Jesucristo porque entonces ese capítulo cerró que el dragón lleno de ira contra esa mujer se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella y obviamente pues está hablando de la iglesia de Jesucristo y dice todavía más los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo esos son los santos de Dios por lo tanto esa es la iglesia de Jesús y cuando llegamos entonces todo eso está aconteciendo desde que sonó esa séptima trompeta y en el capítulo 13 como repaso ahora él me paré sobre la arena del mar y me subí del mar a una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo entonces él está viendo ahora la imagen adiós se me pasó esto perdón la música está medio atrancada la a las personas que nos están viendo por las redes si tienen alguna pregunta pasenla a la página de la iglesia envíenme la mía pastorjprats aroba gmail y con gusto eso la contestaremos muy bien en el capítulo 12 había visto la imagen del dragón escarlata en la biblia dragón representa a satanás ok y satanás fue el que quiso matar y ha seguido teniendo la guerra contra la iglesia de jesucristo a través de toda la historia ahora en el capítulo 13 hay dos bestias hay una visión de dos bestias dice que esa primera bestia subía del mar hay una bestia yo no sé si esto se va a ver bien se ve bien el verde ok hay hay una división está el mar vamos a poner acá el mar y acá está la tierra este es el apocalipsis 13 y hay una primera bestia que sale del mar más adelante hay una segunda bestia que sale de la tierra el mar es lo que rodea a nuestro mundo y rodea a todas las naciones por lo tanto es una bestia que surge del mar de naciones la bestia que surge de la tierra por ejemplo cuando Juan ve la visión de una playa porque él está viendo el mar y la tierra y él está aquí mirando está en el medio parado en la arena la única playa que él conoce cuál es de qué mar del mar cuál es el mar que está al lado de Israel el mar mediterráneo el mar mediterráneo así que esto tiene que ser el mediterráneo es lo que él conoce él está en la isla de Patmos en el mar mediterráneo él está viendo una imagen de mar y una imagen de tierra cuando ve el mar mediterráneo donde hay un sinnúmero de naciones cuando ve la tierra que es la tierra que rodea a Israel pues yo podría asociar su visión con lo que él como israelita está viendo por lo tanto está viendo del mar y todo el poderío del mar las naciones o la interpretación más allá de todas las naciones del globo terráneo que él no conocía y de la tierra la tierra que está rodeando a Israel entonces la bestia que está saliendo de la tierra es una bestia que de alguna manera él asocia contra Israel al igual que estas naciones basta decir que por ejemplo cuando Daniel en su libro en el capítulo 7 habla de las visiones que ha tenido él habla de cuatro bestias y vio una bestia que salió y vio otra bestia que salió y todas las bestias están asociadas con grandes naciones grandes y poderosas por lo tanto está hablando de los grandes poderes de este mundo lo está hablando de cualquiera está hablando de cosas realmente poderosas ok me parece sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en su cuerpo diez diademas en sus cuernos perdón y sobre sus cabezas un hombre blasfemos y la bestia que viera semejante a un leopardo y su pie como de oso y su boca como de león y del dragón y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad así que estamos hablando de que por un lado está el dragón de Satanás sale en el capítulo doce y ahora que hay una primera bestia y esta bestia tiene cuerpo de leopardo patas de oso tiene diez cuernos y tiene siete cabezas parece un ramillete más que otra cosa sobre cada una de las cuernos hay diademas y sobre los nombres de las cabezas hay un nombre blasfemo así que hay nombres blasfemo no dice que son pero blasfemia es todo lo que se dice en contra de Dios así que hay unas cabezas ahí de león león oso leopardo eran los símbolos en la antigüedad de Grecia Medo Persia de diferentes imperios hay hay siete cabezas hay diez cuernos hemos dicho que los cuernos representan poder y se asocia cada cuerno con un gobierno entonces es una posible confederación estos son los diez cuernos de diez naciones poderosas las siete cabezas siete gobernantes poderosos que de alguna manera la dice que le dio el dragón le dio autoridad le dio su autoridad que más le dio poder y trono así que la posible interpretación es de siete o sea de esos siete reinos poderosísimos siete reinos bajo siete grandes pues se se interpreta que son las naciones que siempre estuvieron en contra del pueblo de Dios desde la antigüedad desde el antiguo testamento que de alguna manera siempre siempre se han opuesto a Dios y ahí los que estuvieron siempre saqueando al pueblo de Israel primero fueron el imperio egipcio ¿no? Egipto el imperio asirio que destronaron a los egipto el imperio medo persa persa el babilónico de babilonia el quinto sería Grecia el gran imperio de Grecia el sexto el imperio más grande que ha habido sobre la tierra que es el de Roma y el número siete un imperio futuro por venir cuando usted ve estos nombres de estas naciones que viene a su mente ejércitos son poderosos todos fueron poderosos claro este es el gran imperio romano como este no hubo nunca ha habido un imperio más fuerte que este y con los siglos que duró pero que imágenes vienen acuérdense que son los que han siempre abusado de Israel Israel está por otro lado han saqueado Israel históricamente quienes son esa gente los asirios son los palestinos muy bien vamos bien descendientes de Ismael muy bien y quienes son los descendientes de Ismael los árabes 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 aquí es donde único cambia Israel está rodeado de árabes aún la Rusia enorme se dice que tres cuartas partes de esa Rusia enorme es árabe ese es un mundo musulmán y las influencias llegaron tanto y tanto y tanto y tanto que lograron que la nación americana tuviera un musulmán de presidente y la gente no se dio cuenta Obama vamos el santana no solo lo de Ismael la otra esposa que tuvo Abraham también tuvo hijo y también lo echó la última los dos grandes pueblos descendientes de Abraham son los judíos y los sárabe pero él tuvo muchísimos más hijos por eso son los dos grandes la hija los hijos de de la esclava y los hijos de la libre todo eso es así ok entonces pues en la asociación y una de las grandes interpretaciones es que acuérdense cuando es que que imperio está vigente cuando el apóstol le está escribiendo que imperio cuando el apóstol escribe en el siglo primero que imperio era el imperio grande del mundo roma él él está escribiendo bajo roma roma imperial bajo las órdenes de roma imperial fue que se sacrificó a jesucristo y se masacraron muchos cristianos y los siglos primeros usted sabe usted sabe porque lo hemos visto ya a los leones muy bien eran espectáculos a los romanos el mundo cristiano en el gran coliseo eran alimento para los leones todo eso usted lo ha sabido porque lo hemos visto lo hemos estudiado primer siglo segundo siglo y tercer siglo fueron las grandes persecuciones y quienes eran los grandes las grandes bestias de entonces los emperadores romanos Nerón quemaba a los cristianos Calígula fue una bestia Domiciano fue la bestia de la cual muchos hablan para el tiempo del apocalipsis era la bestia aplicada a ese momento histórico pero fueron muchas bestias los emperadores romanos en la persecución porque en ese periodo de 300 siglos de historia siglo uno siglo dos siglo tres hasta principios del siglo cuatro cuando entra Constantino al panorama y Constantino básicamente año 314 por ahí después de Cristo promueve la religión cristiana como la religión de Roma y añade todas las cosas que tradicionalmente se añadieron ese momento hemos hablado por ejemplo en la historia yo en una de las predicaciones de la predicación de Navidad les dije que en ese tiempo él proclamó a Jesucristo el nacimiento con el nacimiento del Dios Sol y todas las grandes doctrinas paganas que se le metieron al cristiano vienen al cristianismo vienen de de Constantino siglo cuatro de nuestra era ok todas esas adiciones que se le hicieron a la cristiandad pura que desde entonces todavía siguen en la historia ok él está escribiendo es el siglo uno es Roma imperial a quienes él ha visto en el pasado él sabe esto ya de la historia pero sabe que estaba Domiciano Calígula Nerón y todos esos otros que fueron grandes bestias también y hay una serie de unos siete como se llaman emperadores que realmente fueron bestias contra el pueblo pero cuando vamos allá a Daniel y Daniel le muestran que van saliendo le dice que después del rey Nabucodonosor salió una bestia y salió no recuerdo si era el oso él él describía como el oso como leopardo pero al final dice la cuarta bestia es peor que toda y viene con hierro y fue robado entonces cuando él está sacando todo eso aquí ahora todo lo que él está viendo porque son visiones que él tiene pero tienen una asociación tan clara con las visiones que Dios le dio por ejemplo a Daniel que las podemos asociar porque las visiones de Daniel fue con respecto no solamente a la llegada del Mesías sino también con respecto que lo hemos visto a la crucifixión a la muerte del Mesías y también con lo que hemos llamado la semana 70 que a Daniel le dieron la visión de que en esa semana 70 y va a ser una semana y esa es la semana grande de 3 años y medio y 3 años y medio y estamos estudiando en el apocalipsis la semana 70 de Daniel y esto es lo que se está viendo aquí de de esa semana 70 todos los acontecimientos fuertes son lo que se llama la gran tribulación y la gran tribulación son los últimos tres años y medio después que se manifieste el hombre de pecado cuando se manifieste ese hombre de pecado la iglesia es llevada al cielo en el rapto y hay tres años y medio básicamente de una paz lograda porque el primer caballo del apocalipsis saqué el jinete en un caballo blanco que se le dio autoridad para hacer guerra dominó al mundo o sea domina el mundo logra la paz mundial establece un gobierno central mundial con él como cabeza le da la paz a israel como nunca ahora mismo israel lo que viene para israel es fuerte por lo que hemos dicho lo que acaba de hacer obama cuando logró que el consejo de seguridad de las naciones unidas establecieran una medida para quitarle a todas las tierras palestinas a israel declarando dos estados haciendo la palestina una nación igualita que israel cuando ahí en esas tierras la gran mayoría son judíos pero eso lo hizo obama porque eso es agenda musulmán a lograr eso ahora lo que se espera es una gran guerra bueno pues va a haber mucha terrible sigue ir realciendo el reloj de los tiempos y alguien no sé quién será le va a dar la paz al punto que le va a construir el templo al punto que volverá a hacer sus ceremonias religiosas sus sacrificios y todos los ritos religiosos que israel hacía en el antiguo testamento que desde que le destruyeron el templo no lo han vuelto a hacer desde el año 70 de nuestra era israel no tiene sacrificios lo cual era parte importante de su religión y cuando esto ocurra yo le he dicho que ellos van a aceptar a ese gran líder como el mesías prometido ese es el gran mesías nadie como él hasta cuando hasta que le llegue su tiempo porque dios determinó que era siete años nada más y aquí después que él consigue el poder mundial estamos hablando de esas siete cabezas si son todos los poderes que de alguna manera están representados en nuestro tiempo y todas estas naciones han hecho de las naciones que están las grandes poderosas de alguna manera todos ellos han heredado algo siendo todavía el gran imperio romano el que más ha afectado a nivel mundial por la estrategia de guerra y la aspiración que tal vez muchos gobiernos tienen de lograr la grandeza que Roma tuvo nadie ni el imperio americano que es grande ha logrado eso ok por lo tanto él consigue tener una confederación consigue tener todos esos gobernantes que de alguna manera cierran fila con él él es el gran vamos a llamarlo emperador el gran poder ahora sobre la tierra el gran poder sobre la tierra y todas las naciones están sujetas a él quien ha visto eso en este mundo nadie eso nunca se ha dado nunca se va a dar como será Trump lo dudo Trump lo dudo porque porque los grandes ricos y poderosos de la tierra están en contra de Trump Trump no puede ser de hecho los grandes ricos y poderosos estaban detrás de Obama y el mundo árabe estaba detrás de Obama tiene más Obama que Trump bueno más potencial a través de toda la historia se ha como se dice se ha hecho mucha conjetura la gente se ha tirado pero realmente nadie puede decir nada porque todo lo que está aquí que de alguna manera a pesar de que el libro hemos dicho que una de las interpretaciones es la futurista ¿se acuerdan? una interpretación histórica futurista una interpretación preterista una interpretación simbólica y una sencillamente que no implica nada idealista y habíamos dicho que históricamente muchas de estas cosas acontecieron precisamente porque Juan lo estaba viendo por las persecuciones que había en aquel momento contra el mundo cristiano el siglo número uno fue un siglo fuerte para el mundo cristiano y eso es lo que se está viendo hasta cierto punto ahí pero las cosas que dice de esos grandes poderes de esas bestias esa ramera que más adelante habla hay una serie de cosas que entonces te hacen pensar que todavía hay muchos acontecimientos escritos que no se han visto y esto es uno la semana 70 de Daniel obviamente no fue en el primer siglo no tiene ninguna característica ok y cuando haya paz gracias empezaran a caer las cosas ahí como hemos dicho aquí de repente surge todo esos sellos porque todo eso este la trompeta y todos los acontecimientos de la gran tribulación que son los últimos tres años y medio ok que más vamos así ok habla también que una de sus cabezas fue herida el versículo 3 y no si 3 vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quien como la bestia y quien podrá luchar contra ella aquí esto está interesante de la manera que la biblia lo dice ok una de las cabezas mortalmente que es mortalmente que es una herida de muerte de muerte por lo tanto como esa es una visión futura no es ninguno de estos que pasaron tiene que ser este porque todos estos quedaron en el pasado y este el número 6 está vigente cuando Juan está escribiendo y en la interpretación de esa séptima cabeza pues tiene que ser el séptimo y gran rey el el poderoso ese que va a ser que va a ser en el futuro y lo hemos llamado anticristo porque anticristo porque se opone a Cristo ok entonces dice herida de muerte pero esa herida fue sanada milagrosamente entonces ¿cuál es la interpretación? aquí tenemos que ver lo siguiente Satanás hemos visto que siempre desde el que fue creado quiso ser semejante al altísimo que siempre ha imitado todo lo que es de Dios bueno pues entonces él tiene a su hijo por así decirlo el anticristo así como Dios a Jesucristo Jesucristo fue muerto resucitado el anticristo es muerto y resucitado y sigue imitando lo que Dios hace al punto de que cuando se levanta de su lecho de muerte la gente se queda maravillada si este individuo logró hacer guerra y vencer a todo el mundo si este individuo mató a los dos testigos que nadie podía matarlos y cada vez que alguien intentaba consumía a los que trataban de matarlos solamente él se opuso a ellos los mató solamente él ha logrado la paz mundial solamente él ha logrado que todos los grandes poderosos cierren fila con él de repente no dice cómo pero alguien lo mata no dice quién algunas de las especulaciones son bueno pues entonces no es que lo mataron pero ahí dice que es una herida de muerte y yo le creo a esto pero alguna de las personas de los intérpretes dice no no fue es que no es que murió y entonces hacen una simulación y una gran mentira del diablo para que lo adoren pero ahí dice que fue herido de muerte y que milagrosamente fue sanado y cuando fue sanado toda la gente que lo admiraba entonces cerró fila con él decía como él nadie claro la biblia dice como la bestia no hay nadie porque la biblia lo ve que es una bestia pero la gente lo ve como el grande Israel ya no lo ve como 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 el mesías porque ahora la cosa está fea pero el mundo completo se va en poter y adora incluso al dragón y eso a mí me llama la atención este mundo que es ateo este mundo que su cristiandad deja mucho que decir donde el cristianismo está tan en boca de tanta gente y donde hay tanto testimonio débil de cristianismo tanto en ministros como en como en gracias Julio como en ministros como en como en creyentes habiendo eso de esta manera ah porque la gente adora al dragón entonces tal vez tú dices conoces tú adoradores del diablo alguno de ustedes lo conoce me estoy explicando claro o no me entendieron conoce usted a gente que adore a satanás usted sabe que eso lo hay sin embargo yo le puedo decir más que dice la escritura el que no es conmigo contra mí es o hay un reino de tinieblas o hay un reino de la luz si Jehová es Dios seguirle pero si es Val váyanse en poder no hay puntos medios es con Dios o es con el diablo el que no adore a Dios adora al diablo aunque tal vez no le prenda una vela aunque no se postre pero el mero hecho de darle la espalda a Dios es más que suficiente ¿me está entendiendo? entonces cuando esta gente comienza a adorar a este hombre como lo más grande ¿qué están haciendo? adorando al que le dio la autoridad y el poder ¿me sigue? entonces la otra sí María Elena dale dale por favor espérate espérate porque estamos en el air y la gente necesita escuchar ¿no se oye? so let's let's see what María Elena has to say you can say it in English if you wish to con el permiso mi pregunta es esta ¿no dice que el anticristo viene siendo imitador de Dios? no, no ¿quiere confundir la humanidad si no creen que están haciendo adorando a Cristo y verdaderamente están adorando al anticristo? mira sí sí pero vamos para que tal vez sea un poquito más Dios God but they're Christ porque Abel que es poderoso está haciendo milagre y haciendo cosas vienen a creer que creen que es Dios pero están adorando al anticristo el diablo el que quiere ser como Dios el anticristo es la antítesis de Cristo el que está tratando de hacer todo imitando a Cristo para seguir confundiendo ok este lo que quiere es confundir a la gente haciéndose pasar por el Cristo este lo que quiere es ser Dios ok estamos claros got got it really I'm still a little confused but that's ok keep on ok ok Satan is the one that imitates God the antichrist not antichrist the antichrist it's a person that imitates Christ he wants to be like Christ to confuse the people the people right yeah that's what he's doing that's what he will be doing because that spirit the antichrist spirit has been around us for centuries ok everything that is against Christ is antichrist spirit ok thank you really ok ok entonces por lo tanto ahora hay una adoración mundial hacia el dragón reina por un día o sea lo que era buscado desde el principio lo consigue pero no le dura mucho estamos claro no le dura mucho cuando él es echado a la tierra dice que le queda poco tiempo y lo sabe y como sabe que le queda poco tiempo entonces si que satanás con el uso de de sus ejércitos va a tratar de destruir lo más que pueda a la iglesia que está en ese tiempo porque la iglesia original está en el cielo esta iglesia que está surgiendo en este tiempo son la gente que está aceptando la salvación de cristo en este tiempo porque la iglesia está acá arriba ya se fue con el señor estamos vamos bien vamos bien claramente oscuro como el elba espérate con esto del satanás y el anticristo tú dijiste la semana pasada que el propósito de esta segunda bestia que viene siendo el anticristo a la la segunda viente es el sistema religioso ok y entonces esta segunda bestia quiere hacer que todo el mundo se vaya a favor de la primera bestia vamos a ver esa parte vamos a ver la segunda bestia más adelante seguimos leyendo ok versículo que es esto el 5 también se le dio boca que hablaba grandes cosas si blasfemia si se le dio autoridad para actuar 42 meses cuánto tiempo iba a reinar el anticristo con su poder tres años y medio se le dio ese break nada más la pregunta es por qué Dios le dio ese tiempo Dios Dios ha estado trayendo el plan de salvación desde el mismo huerto del Edén allí mismo el plan de redención de Dios se dio el primer animal sacrificado lo sacrificó Dios para cubrir con pieles al hombre y a la mujer y aunque los sacó del huerto del Edén los cubrió y los sacó y como quiera a través de la historia siempre proveyó para él cuando vino el gran diluvio para el tiempo de Noé capítulo 6 del Génesis se le dio tiempo para que la gente se repitiera y la gente no quería vino un juicio grande surge como una nueva creación a raíz del gran diluvio con Noé su familia y viene una descendencia y que pasó sigieron de la misma manera a través de toda la historia y Dios decidió en su plan redentor venir directamente a trabajar con el ser humano que fue lo que hizo cuando se encarnó en Jesucristo lo hizo y que hizo lo mataron lo siguen rechazando establece el plan redentor por excelencia que es por la sangre de Jesucristo y a pesar de eso lo siguen rechazando pero que dice la escritura que Dios entonces estableció un tiempo y desde el antiguo testamento se habla del día de la ira de Dios viene el día de la ira de Dios un día del cual el mundo no se puede escapar porque no quisieron adorarlo por cuanto prefirieron cualquier cosa menos a Dios es increíble es increíble como la gente yo les decía en en el día de navidad fue como es posible que aún hasta los padres cristianos sus hijos saben más de Santa Claus que de Jesús y como al viejito gordito y colorado lo aman mundialmente los papás sin temor alguno le enseñan a los hijos que critican la fe a todo el mundo y le enseñan al hijo que ese viejito visita los siete billones de personas que hay en este mundo en una noche en una noche entonces no tienen fe porque eso la fe embuste sin embargo se traje cuando tú claro es que tienes que tener a Cristo para tú poder ver estas cosas porque tú los oyes hablando de esto pero hablan en contra de la gente que tiene fe y qué revolución tiene la gente en la cabeza todo porque porque no quieren darle gloria a Dios porque no quieren someterse a Dios pero pueden creer en brujas creen en santos creen en espíritu creen en ángeles y no creen en Dios le dan culto a todas las criaturas habidas y por haber le dan culto a la tierra al agua al mar al fuego al aire le dan culto a los muertos a los espíritus a los ángeles le dan culto a María le dan culto a Pedro a Juan a Jacobo y también a Jesús ¿me sigue? la gente no quiere entender que el único digno de adoración es Jesucristo que el único que hizo la redención es Jesús no fue más nadie que no hay reina del cielo que las reinas del cielo vienen desde Asiria desde Egipto que han sido diosas paganas y que gracias también al emperador romano metió la reina del cielo en la cristiandad como una estrategia política para añadir al mundo pagano y en una sola religión en una sola religión esto es terrible son terribles son cosas que a mí me duele hasta hablar pero son cosas que hemos visto a través de la historia como el mundo el hombre de hoy no conoce la historia del cristianismo la iglesia no conoce la historia del cristianismo católicos evangélicos pentecostales todos no conocen la historia del cristianismo entonces es como el que ignora la historia hace una historia con lo que veo hoy entonces todo hoy es nuevo todo hoy está bien pero no conoce de donde salió todo esto y el que no puede saber de donde salió todo esto no puede entender nada y esto es un problema por eso hay tanta gente confundida ok y abrió y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo mira lo que hizo esa primera bestia yo recuerdo yo recuerdo yo recuerdo cuando yo trabajaba en la compañía que yo trabajaba que uno de los grandes jefes quería robar dinero y favorecer a un partido político también y había un contrato de 13 millones que dependía de mí y a través de los jefes porque después de él venía otro jefe después venía otro jefe y venía yo mi jefe me llama fulano quiere que tú apruebes eso yo no puedo aprobar eso era yo tenía yo estaba a cargo de evaluar que podía entrar y que no podía entrar como equipo bueno yo dije eso no sirve eso yo no lo voy a aprobar es que él quiere que lo haga él yo no está mi nombre por medio y yo no puedo por alguna cosa así qué presión me metieron para usted mi jefe embarrado porque estaba embarrado y un día me llaman para la oficina de él mira te llamo para que acabes de probar yo no puedo probar eso ya yo les he dado informe este equipo es así 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 eso no no sirve para nada y yo no le voy a hacer esto a la empresa es que tienes que hacer bajo a todos los santos maldijo a dios que no dijo y yo me le quedé como si con eso a mi me impresionara y sabía que yo era pastor o sea lo hizo completamente a propósito y yo si yo me le sonreí y cuando terminó yo dije terminaste yo no sé cuál es tu trauma yo soy director tú eres vicepresidente apruebalo tú y me fui mi jefe se asustó y por esas cosas que dios hace un año más tarde me pidieron a mí que hiciera una investigación porque las dos grandes administraciones políticas de mi compañía creían en mi honestidad las dos ninguna podía hablar mal de mí y me tomó me tocó a mí hacer una investigación sobre un problema que había con equipo y quién estaba detrás el fulano y yo hice informe y lo votaron y la gente me decía te andas buscando para matarte y yo dije pues si puede estoy aquí y me jubilé hace 17 años y él no se pudo jubilar usted no cree que dios cubre a uno uno tiene que ser vertical en estas cosas dios está ahí bueno ¿por qué yo dije eso? ¿por qué yo dije eso? porque estabas hablando quizás de la honestidad de los que se venden ahí la gente que se vende con el demonio y no la gente que se vende con el demonio porque yo hablé de que él la primera bestia se pasaba blasfemando y quise darle un ejemplo de blasfemia que hicieron para impresionarme y todas las blasfemias le fueron a él encima de verdad terrible yo no me alegré yo le tenía pena a ese individuo cosas que dios hizo así que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos este individuo no solamente mató a los dos testigos sino que cogía a los cristianos y los vencía o sea no hubo manera no había oración no había ruego no había súplica no había no habrá ayuno que puedan vencerlo porque a él se le da la autoridad para vencerlo porque este tiempo es distinto ahora es que él no puede ahora mismo no puede ni el diablo siquiera porque la Biblia dice sometete a Dios resistelo y él huye de ti hay autoridad tú tienes autoridad y poder en el nombre de Jesús para resistirlo y echarlo fuera pero en este tiempo no y en este tiempo porque no es él sino el delegado de él y los está venciendo ¿estamos claros? ok y se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación la autoridad de este individuo es mundial estamos claros mire el poder que este individuo va a tener ¿y quién se lo dio? eso es lo que dice ¿verdad? pero en el último de los análisis ¿quién es el que preparó todo esto? ni él siquiera Dios Dios porque los 42 meses ¿quién se los dio? Dios 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 el que está detrás de toda la historia que bueno tenerlo de tu lado ¿tú no crees? ¿cuánto le dan gloria? es magnífico tenlo de tu lado olvídate el resto no hay dragón que te que te que te trague y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida se da cuenta que hay que estar registrado en el libro de la vida porque el que no esté registrado en el libro de la vida va a adorar a la bestia el libro de la vida es el libro último que se abre al final de los tiempos en el gran juicio se abren los libros y los hombres se han juzgado por todas las cosas que están escritas entonces se abre el otro libro el de la vida y los que no estaban escritos en el libro de la vida son echados al lago de fuego así que hay que estar haga su reservación a tiempo ¿cuántos dicen amén? eso es un VIP reservation in Jesus Christ Carmen Carmen ese libro de la vida se va llenando a medida que las personas van aceptando a Jesús y se escribe y hoy ya estaba escrito metiste otro tema que es súper interesante es súper interesante pero ahí dice ahí dice mira lo que dice ahí y la adoraron todos los moderadores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos entonces hay dos versiones hay una versión de que Dios conoce los que han de ser salvos porque a los que antes conoció a estos también puede destino que Dios sabe quiénes son pero yo no sé nadie sabe y la iglesia no sabe por lo tanto la iglesia tiene que predicar a Jesucristo para que todo aquel que no crea no se pierda y sea salvo y de esa manera el nombre está escrito en el libro de la vida ¿estamos? ok si alguno tiene oído oiga es una advertencia la importancia de estar escrito en el libro de la vida si alguno lleva su cautividad va a incautividad si alguno mata espada espada debe ser muerto aquí está la paciencia y la fe de los santos es como que las cosas que van a suceder van a suceder punto al creyente le toca que ser paciente increíblemente a muchos cristianos se empeñan en competir contra el mundo pelear con el mundo ganarle al mundo pero eso no es tarea de hombres y mujeres de Dios ok entra en el versículo 11 la segunda bestia después vi la otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón entonces viene esta segunda bestia y ejerce toda la autoridad de la primera bestia por lo tanto la primera bestia mira esto es poder delegado esta le da poder esta ejerce la autoridad o sea esta no hace nada sin que esta la consienta es un triunvirato en perfecta acuerdo coordinado muy bien qué más dice aquí y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia con herida mortal fue sanada también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le había permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la bestia que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia que para para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase mira esto esta segunda bestia tiene dos cuernos como lo de un cordero como lo de un macho cabrío cordero es poder digo cuernos es poder cordero representa a jesús pero hablaba que dice pero hablaba como dragón o sea dragón representa a satana cordero representa a jesús se parece a jesús pero habla como el diablo es obviamente también es un espíritu anticristo pero este lo que hace si se dan cuenta es la función de la segunda bestia es hacer que los moradores de la tierra adoren al anticristo esa es su función su función es provocar adoración que es eso quien provoca adoración estas son preguntas sencillas esto es del diario suyo quien provoca adoración quien provoca quien promueve la adoración ojalá y fuera así ojalá y fuera así hay cristianos que no promueven nada sencillamente adoran cuando hablamos de personas la iglesia tiene que promover la adoración una persona que dirige un culto tiene que promover la adoración un predicador un profeta un pastor un maestro tiene que provocar la adoración un evangelista un cantor un músico cristiano tiene que provocar la adoración por lo tanto de que estamos hablando de un sistema religioso así que la segunda bestia representa la religión aquí tenemos aquí tenemos los dos grandes poderes de la tierra el poder político y el poder religioso no hay poder más grande que eso los grandes y ricos de la tierra que son poderes detrás del trono en todo lugar están con la política y están con la religión en nuestro tiempo iglesias poderosas económicamente hablando le daban los asientos principales a los grandes inversionistas grandes inversionistas punto gente de dinero reconocimiento y gozaban de ciertos privilegios en la historia del cristianismo incluso la iglesia católica tiene a su haber muchos momentos de grande oscuridad como cuando por ejemplo vendía el perdón por dinero entonces la persona que compraba la indulgencia se llamaban indulgencias no estaba adorando a Dios si no adora a Dios ¿a quién adora? al diablo entonces se le dio una algo falso para que la persona sintiera que estaba haciendo algo bien delante de Dios el cristianismo tiene a su haber muchas cosas feas 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 no solamente en la iglesia católica sino también en la iglesia evangélica siempre que se saca la mirada de Dios eso ocurre en nuestro tiempo el amor al dinero en muchas congregaciones ha desvirtuado el mensaje del evangelio así que de todo eso la historia ha hablado pero entonces esta segunda bestia que representa el gran poder de la religión obviamente es lo que es falso y yo tengo que decir la religión siempre ha hecho daño son 21 siglos de historia religiosa que ha hecho mucho daño la gente se casa primero con la religión que con Cristo a la gente se le hace más fácil servir a la religión que servir a Dios es más fácil ponerse un hábito es más fácil hacer un ayuno es más fácil hacer un rezo o hacer un salmo es mucho más fácil cumplir con unas cosas que entregarle la vida y el corazón a Dios y buscar que Él quiere con la vida por eso es que yo siempre he estado en contra de todo movimiento religioso desde el punto de vista espiritual dentro del punto de vista social los movimientos religiosos aportan socialmente eso es otra cosa pero mi norte es la grandeza de Dios y por lo tanto yo tengo que ver que el hombre por lo menos que he vuelto de riego no sea religioso por eso yo soy como soy sino que he vuelto de riego y todos los que de alguna manera reciben a Jesucristo aquí que aprendan a amar a Dios y entregar lo mejor de cada uno a través de Jesucristo eso es lo que hay que hacer ok así que ese es el gran poder religioso que va hace grandes señas hace prodigios es una religión que tiene a su haber grandes señales ¿me sigue? y la gente es loca con los señales cuando Julia Vázquez ¿saben quién es Julia Vázquez? ¿quién sabe quién conoce Julia Vázquez? levante la mano eso es historia de San Lorenzo esa es la samaritana yo vi los grandes reportajes de ella yo no soy de su época pero aquí estuvo una de sus hijas en principio y yo leí los cortes de los periódicos y los tenía todos y me los enseñó y los campos de San Lorenzo se llenaban como hormiga de gente de todos los países que venían porque tenía a su haber grandes milagros escúchame antes que me hagan la pregunta porque se te va a perder lo que estoy diciendo ¿eh? a su haber ¿y cómo terminó ella? completamente ida esa funeraria que yo fui por una de sus hijas aquello parecía una cortina negra alrededor de de esa funeraria entrar era cortar como con con la espada del espíritu para uno poder caminar y enfrentarse a todo lo que había allí y a todos los demonios fue una de las peores experiencias que yo he tenido pero lo vi las grandes señales escúcheme bien los milagros no indican que Cristo esté eso fue lo que hizo Faraón y sus siervos tratando de contrarrestar lo que hacía Moisés un espíritu anticristiano ¿me entienden? eso ocurrió y eso va a ocurrir y cuando la gente que está deseosa de ver vean esas grandes portentos así como se van detrás de los magos así como llaman a los predigitadores ¿cómo es? predigitadores a los que leen cartas a los que hablan del futuro a los que se sientan en las mesas espiritualistas de las medias unidades a toda esa gente les va a encantar porque ese va a ser lo que nadie en la historia ha hecho va a ser una imagen y va a ser que la imagen hable eso no se ha visto en la historia de la humanidad y con esas señales porque él va a ser una imagen del anticristo y va a tener la marca de su herida yo recuerdo en mis tiempos de niño a la iglesia que yo iba había una estatua del apóstol Pablo con una espada espeta en la cabeza esa era la estatua él así y una estatua aquí y la serie cuando uno ve eso después con el tiempo y dice que cosas más grotescas y la gente la rezaba a ese señor ahora imagínense el anticristo resucitado le hace una imagen con el corte porque es un corte de espada y a esa estatua comienza a hablarle a la gente y el que no adore la estatua lo va a matar la estatua todo provocado por la religión falsa que es la que siempre provoca adoraciones falsas y mire esto esta religión falsa hizo imagen para que lo adorasen todo aquel que crea una imagen para que la adoren está caminando por terreno peligroso y todo aquel que adora una imagen está totalmente en contra de lo que Dios establece por lo tanto está adorando el espíritu del anticristo y eso es triste porque usted conoce como nuestro país de adoradores de imágenes Carmen dame el micrófono Carmen por favor que está por allá atrás no es que hace falta porque te tienen que oír por favor entiéndanlo está apagado que yo quería decir que la tía que me crió a mí iba a Julita me decían la médica y ella me llevaba a mí yo estaba pequeñita y ella me llevaba si con nosotros hubo familia dos hijas de ellas estuvieron con 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 Julia Julia Vázquez la samaritana este tuvimos gente aquí por eso que yo conozco de esa historia así que y de ahí el nombre samaritano mire el nombre del pueblo es triste no es por el buen samaritano es por Julia Vázquez y eso da que decir por ahí incluso había unos planes de hacer una estatua enorme a Julia Vázquez el día que hagan eso se muere el pueblo ok bueno si nos pasamos hoy voy lento mira y tú me estás jorando viste esto es oídate pues lo dejamos aquí lo dejamos aquí lo dejamos aquí este faltan varios vamos a ser prudentes aunque no han empezado las clases pero justamente la clase se supone que empieza a las 7 termina a las 8 y media pensando más en el año escolar y la gente se vaya temprano con sus hijos a las casas exacto si empezamos a las 7 sharp no tenemos este problema pero tenemos que empezar sharp 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 ok bueno yo espero que esto les dejar un poquito más de luz y obviamente el próximo miércoles cerramos con el gran número 666 y continuamos pasar el micrófono allá y continuamos con el capítulo 14 no 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 es el aire eso es feedback no no mira el micrófono para allá víralo para allá víralo para allá